Paul Strand fue un cineasta y fotógrafo que ayudó a asentar la fotografía como forma de arte. Por un tiempo es discípulo de Stieglitz, mostrando su trabajo en la galería 291 y en la revista Camera Work. Se interesa por el paisaje, los efectos de las nubes, la arquitectura y los pueblos fantasma, realizando varias fotografías en Nuevo México y Colorado. Posteriormente dirige su mirada hacia el ser humano y su entorno, lo que deriva en su inclinación por el cine, realizando reportajes cinematográficos y fundando la productora Frontier Films, de la cual Native Land es la producción más completa, codirigida por Strand y Herbitz en 1942. Gracias por ver el video. ¡Gracias!